¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un resumen un poquito de lo que se ha visto hasta el momento con estos capítulos, un poquito de contexto de lo que han sido los dos capítulos anteriores. Tenemos al Yacayán, ya vimos al Yacayán en el capítulo pasado, así que ahora vamos a saltarnos la huella. Por cierto, ¿escucharon la versión que sacó Adrián Barba en el latino? Le quedó muy buena, lo felicito. Desde aquí dejamos un like virtual, quien no la haya escuchado todavía vaya a escuchar esa versión, quedó muy buena. Y la que hizo Cobertú también, ¿eh? ¡Saben! ¡Felicidades ahí! Muy bien. Ok, comenzamos nomás entonces con la reacción del capítulo 3. Daima se llama este capítulo, ojito, ¿eh? Menuda pasada, tío. La Tierra ya casi no se ve, joder. Las naves del reino demoníaco funcionan con poder mágico. Son rapidísimas. Ojito, ¿eh? Qué bonito esto, porque igual, bro, una de las cosas más que le gustaba hacer a Kira Toriyama era justamente el diseño de naves espaciales, de automóviles, etc. Y con esto pudo dejar gran parte de lo que a él le gusta hacer antes de partir, bueno, así que bonito. Ok, y con esto teníamos información también de lo Wasp, que vendría siendo ese pez, pez, esa weá que, Wasp, así se llama, Wasp. Es que ese pez que permite pasar entre el reino demoníaco. Y que te permite acceder a otros universos. Por cierto, ya aquí se ha hecho oficial el Universo 7, ¿eh? Se mencionó. Se mencionó el Universo 7 aquí en Daima, ¿eh? Lo que pasa es que el Universo 7 se había inculcado en Dragon Ball Super, pero ahora lo tenemos en Dragon Ball Daima. Cuando le pregunta a Goma dónde quiere irse al Universo 7, ¿se acuerdan? Entonces, y se introduce canónicamente antes ahora de lo que ya es el Universo 7. Eso quería dejarlo como curiosidad. Salute. Muchas gracias por ser todo el apoyo, chicos. Mira, qué bonito. Eso es el reino demoníaco, como un planeta encarcelado, ¿eh? Están encarcelados, como tiene un diseño encarcelado. Parece un pez dorado gigante esto que... Claro, Goku lo está viendo por primera vez, ¿no? ¿No? Oye, qué hermosa animación, hermano, ¿no? ¡Cállate, Goku! ¡Cállate! Warps, 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 Warps... Que cuesta pronunciarla, güey, el hombre, güey. No te podés burlar del güey, porque si no te cagaste. Eres un peste en escopio y la sigue cagando, ¿Goku? ¿Qué estás diciendo? ¿Lo quiere hacer enojar? No, Goku, cállate. No. Ah, ya, eso lo vimos en el tráiler también. Pero no por eso no nos vamos a fumar un cigarrito. Qué buen capítulo, mucha información. ¿Me gusta? Me gusta. Orejas puntiagudas del reino demoniaco. Pásale con confianza. ¿Ojito? ¿Le hizo crecer la orejita a Goku? Bueno, que eso es todo caso muy simple de hacer para Kaioshin. El número secreto, el código. El código, el código, el código. 8821, márcalo. ¿Cómo se pone? Gracias, si le está gustando la reacción, dejen un like, compartan, suscríbanse. ¿Qué planea Neva? Neva, el verdadero villano esta, güey, yo creo, ¿eh? ¿Dónde imagináis? Neva, el verdadero villano. Dios mío, yo quedaría loco, güey. Gírales, 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 gírales. Gírales, 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 gírales. Hasta que se pegue una vomitadita a Goku. Gírales, gírales. Tuvo que girar también goma. De Gessu. Neva. Ahora gira también glorio, Shin y Goku. Gírales, gírales. Todo mareado, cacaroto. Oye, disculpen si me estoy devorando un poquitín en subir las reacciones, bro. Es que el PC está muy lento y devora un año en renderizar cada reacción, mi bro, ¿eh? Me está demorando mucho en renderizar cada reacción, chicos. El PC está muy lento, güey. F. Por la primera escotilla pasan los miembros del primer mundo demoníaco. Nosotros entraremos por la tercera. La que está más lejos. ¿Por qué no por la segunda? Solo tiene permiso para hinchar por la tercera, ¿no? ¿Será un nivel de bajo rango? ¿Un demonio de bajo rango, glorio? Ahí está lindo el capítulo, güey. Tiene harta información esto, harto. Dolores, güey, esto aporta muchísimo, ¿no? A la historia aporta muchísimo. Todo esto que está con Tessenzu. ¡Oh, Chave, gira, güey! Ni que se hubiera subido, güey, no, un... Que esto es un kamikaze, un dagadá, güey, un fantasilandia, qué, güey, un parque de diversiones. Tanto gira, gira, Goku, ha quedado mareado, pobrecito. Que termina ahí vomitando ahí, mire, lo saca por el ojo de pollo. El ojo del sapo. Saliendo por el ojo. Llegaron al reino demoniaco. Ah, no, este es el tercer mundo. El tercer mundo del reino... ¿Cómo? 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 Ah, sí, esto lo vimos en el trailer, hermanito. Y esto lo vemos en el opening también. ¡Qué maravillada animación! ¡Wow! ¡Sukoi! ¡Sukoi! No pude decirle aquí, Kibito, el número secreto. No van a poder hinchar. ¡Ay, qué maravilla, güey, mira eso! ¡Qué fantástico! ¡Qué bonito, güey, güey! ¡Qué sitio más hermoso! Es el túnel del reino demoniaco. Un camino de agujeros. Lleva al segundo mundo demoniaco. Y después el primer mundo demoniaco. Hace tiempo se podría bajar de un... ¡Cococococ! ¡Esto tiene niveles, chicos! ¡Esto tiene niveles! No puede usar ese agujero, Goku, no, no, no. Por eso hay que usar el Warp Sama para viajar entre mundos. No hay otra forma. Pero solo lo puede usar la gente del primer mundo y algunos elegidos del segundo mundo demoniaco. Y tú eres como el tercero, cuarto, Glorio, ¿no? Del tercer mundo donde están los más débiles, supongo, los de más bajo rango, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es del primer mundo! ¡Me cayó la boca! ¡Es del primer mundo demoniaco, Glorio! ¡Ojo! ¡Un poco de todo es Junior, garzón, bartender, barman! ¡Es un sapo de la polio, un PDI, un viajero espacial! ¡Es el anterior rey! ¡Dabura! ¡Ojo! ¡What! ¡What! ¡Una estatua de Dabura en el reino demoniaco! ¡Pero qué es esto! ¡Me recordó la estatua de Goku por lo heroico que había sido después de tantos años! ¡Pero ver a Dabura en... ¡Vaya que era una leyenda, eh! ¡Era toda una leyenda Dabura en el reino demoniaco, manito! Oye, sí, tiene bastante similitud con la Tierra al reino demoniaco, ¿eh? Su ecosistema es diferente. Hay animales que no se habían visto jamás. La isla flotan. Así, en el tercer mundo demoniaco. ¡Qué bonito, weón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que a Kirito le llama! ¡Se pasó de lanza, eh! Con los diseños de las naves espaciales en Sandland. Y aquí en Dragon Ball Diamond. ¡Wow! ¡Qué bonito todo el trabajo! ¡Que se nota el cariño, weón! Cuando hay algo hecho con amor, se nota. Se nota. Se nota el cariño puesto aquí. El respeto por la obra, hermano. Se nota. ¿Qué huele mal? Anda medio lento, Goku, como no se acostuma. El aire es más pesado por culpa de un gas. ¿Qué? Un caño inofensivo. Ok. Como que tiene gravedad o alguna wea así, ¿no? Como un poco pareció al planeta del... Salgado Kaiosama, pero... Un cacho, un... ¿Eres un Glyn? ¿Glyn? ¿Muchos Glyn? Vivían en el segundo mundo demoníaco. ¡Uy! Que están llegando información esta wea, hermano. ¡Oh, guau! ¡Guau! El reino demoníaco es todo un universo, hermano. Hay mucho olor aquí dentro, weón. ¡La cagó! Si caes en el mar de la niebla, ¡cuidado, Goku! Me acuerde cuando se cayó al infierno, weón. Minchan, no tengas que pasar por el camino de la serpiente de nuevo. Ok. Ya están apareciendo cositas raras, demonios extraños, espeluznantes de este tercer mundo demoníaco. ¡Qué bonita entrada, salida! Carta de entrada. Carta de salida. ¡Qué bonito! ¡Aguante, Dragon Ball Diamond! Deja un like en este video, por favor, amigo mío. Amiga mía. Déjame un rico like, por favor. Déjame un reputísimo like, por favor, si no es mucho pedirlo. ¡Vamos, Goku! ¡Lánzate con todo, papu! ¡Ay! ¿Y el báculo no va a ser necesario ocupar o qué? Las flechas están lentas por el peso del gas. ¡Glorio, el pistolero! ¡Saca la pistolita del hombre! ¡Mirá, ve! ¡Qué pistola láser! ¿Y eres veloz? ¡Eres un simple mequetrefe nomás del reino demoníaco tan puro guando! ¡Qué bonito, eh! Oye, me saco el sombrero con este capítulo, que está bueno, weón. Y la cantidad de información que está entregando me gusta, eh. Hay que analizarlo con mucha más calma y detalladamente, eh. Lo que tiene este capítulo hay que repasarlo, pero con pinza, mi hermano, eh. ¡Ah, el gas del volcán! ¡El gas del volcán! El gas del volcán es lo que tiene pesado el aire, weón. ¡Apesta este sitio! De Goku. Bueno. Pero no por eso. No, vegar un porrito. ¡Menudo susto, tío! Es una misión menor de gas. oye pero que increíble la cantidad de emociones sensaciones, diálogos que están dándole a los personajes diálogos nunca antes imaginados, nunca antes vistos nunca antes pensados diálogos, sensaciones emociones nuevas de los personajes incorporadas en esta nueva era de Dragon Ball hermano, me encanta porque tienen más personalidad se entiende, no tienen como más personalidad los personajes tienen como más diálogo están como más completos los personajes, siento yo están como que tienen mucho más raciocinio, más conciencia no sé, más criterio como que más inteligencia artificial bueno me da un mal rollo este hotel es el precio es el dinero del reino demoníaco como el dólar en Estados Unidos bien armado glorio cuidado cuidado que no es cualquiera oye glorio tiene su prestigio dentro del reino demoníaco ya sabemos que un demonio que proviene del primer mundo del reino demoníaco es alguien con importancia pero todavía nos falta información sobre él mira que bueno te das cuenta eso me refiero con la personalidad de Goku de repente le dan ganas de comer eso es parte de su esencia me encanta porque esto podría haber pasado perfectamente desapercibido pero no el hombre tiene ganas de comer me recuerda un poquito a los tiempos cuando salía a comer con el maestro Rochi después del torneo como muy esencia siete palabras esencia cuidado que llegaron los extranjeros están mirando con cara de pocos amigos los locales mira como los acechan los demonios son como una pandilla ojito les dije que me olía mal bueno y bueno que en el trailer también nos dio algo nos dio un poquito de esto a esto me refiero a esto me refiero lo que vimos en el trailer una raza dentro del reino demoniaco que viene a joder y a romper las pelotas a Goku no lo dejan ni comer su hamburguesa tranquilo no eso es una falta de respeto hermano no lo dejan ni comer Goku sale corriendo aquí no lo dejan esto no es mi pelea dicen oye el gloria se está robando todas las miradas hay pelea saca la cara mira un poquito de combate eso quería ver a Goku un poquito de combate no viene mal pero es que son completos me que 3F incluso siendo un niño no sabes con quien te metes ojito con la secuencia de combate ojito con la ojito aquí hermano ojito con la secuencia de combate ojito ojito porque una de las cositas que extrañábamos justamente y que pedíamos los fans era esto combate cuerpo a cuerpo sin tanto lanzamiento de ki y exceso de energía algo un poquito más de lo esencial ¿no? combate cuerpo a cuerpo combito patahita báculo sagrado un poco artes marciales de lo clásico ¿me entienden? de lo clásico artes marciales combo patah mortal giro combo uppercut comiendo peleando bajando la comida reposando al mismo tiempo sencillamente Goku alias el cacaroto para los amigos que rico combo para allá combo vienen combo van Goku acabó con todos muy rápidamente con esta pandilla recordando que es primera vez que a Goku le pasa algo como esto de convertirse en un niño olvídate de GT y esa característica sonrisa al final de Goku me encanta quieren venganza ojitos van a echar a la pandilla más grande o que hagamosle una mención en rosa a Kaioshin también porque en Dragon Ball Z durante la batalla contra Mayen Bu y su barco es poco lo que lo conocimos en realidad le han robado la nave espacial a Glorio serán los bandidos los bandidos terminó el capítulo muchachos no hay escena post crédito no hay adelanto no hay algo por favor no vaya a ser que me vaya a trolear de nuevo no esta vez no hay nada solamente el precioso ending que ya hemos escuchado por supuesto gran capítulo un aplauso la verdad que muy bueno quedo satisfecho arte información chicos respecto a este war que es básicamente este teletransporte para ir de un lugar a otro salir del reino demoníaco entrar al reino demoníaco y también los distintos niveles que ya de por sí tiene el reino demoníaco nivel 1 nivel 2 nivel 3 con distinta escala y todo lo que nos falta todavía por descubrir alta información en este capítulo de Shin alta información nos entregó Glorio también pero todo eso hay que analizarlo de una forma mucho más con lupa vamos a tener que estar sacando información respecto a eso en fin dejo mi reacción hasta acá por ahora amigos míos espero que les haya gustado dejen un like compartan suscríbanse y nos vemos la próxima semana con el capítulo 4 de Dragon Ball Time y hija exit from the kingdom gracias por ver este video suscríbete en el vatamás si querrás de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like